La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Este concepto se pone en práctica usando enfoques participativos de los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones para crear condiciones que garanticen la salud mediante la prevención y así lograr el bienestar para todos, sin centrarse únicamente en el tratamiento y la curación de los problemas de salud. En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger la salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los sistemas y se basa en la participación activa de la población y debe hacerse intersectorial y operar en múltiples niveles. En resumen, es un método multidisciplinario para promover la salud y prevenir enfermedades a través de un sistema completo, en lugares o contextos sociales en los que las personas participan en actividades diarias, donde los factores ambientales y organizacionales, personales también, interactúan para mejorar la salud y el bienestar. Es indudable que los logros que se han obtenido en el campo de la salud son relevantes. Se han alcanzado éxitos importantes en la resolución favorable de múltiples enfermedades y también en la obtención de avances para la prevención de otras muchas patologías que afectan a la población. Sin embargo, tenemos que aceptar que estos beneficios no son suficientes y no han alcanzado a grupos importantes de la población en el mundo. Siguen existiendo problemas de salud graves que afectan a grandes grupos de la población y se van haciendo cada vez más diversos y complejos para lograr su solución. Las enfermedades no transmisibles, consideradas durante mucho tiempo como acompañantes de la riqueza de las sociedades, han ido sufriendo cambios. La mayor parte de la carga de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y las enfermedades mentales, actualmente recae también en los países de ingresos bajos y medianos. Enfermedades que tradicionalmente se habían asociado a la abundancia, ahora se presentan en gran medida entre los pobres y los desfavorecidos. Este cambio en la carga de morbilidad se puede atribuir a poderosas fuerzas mundiales que están conformando las condiciones de salud en todo el mundo. El envejecimiento de la población, la urbanización rápida, no planificada y la globalización de los modos de vida malsanos son tendencias universales, pero cuyas consecuencias no se hacen sentir de modo uniforme. Los países en desarrollo son los más vulnerables y los menos resistentes, los que se ven más afectados y los que tienen menos capacidad de adaptación. Estos países en desarrollo tienen problemas severos en el campo de la salud, ya que siguen debatiéndose con las enfermedades infecciosas y con la debilidad de sus sistemas de salud. Por otra parte, tienen que hacer frente a una manifiesta escasez de personal, carencias de medicamentos, escasa financiación y a veces una ausencia total de planes de aseguramiento que protejan a los pacientes de los costos catastróficos de la atención sanitaria. La debilidad de estos servicios de salud públicos llevan a los pacientes a acudir al sector privado más caro y a menudo no regulado, incluso para una atención rutinaria. En gran parte del mundo, en desarrollo, sus sistemas de salud están enfocados hacia el tratamiento de episodios de enfermedades infecciosas a los que el paciente generalmente sobrevive o muere, pero sobra decir que estos sistemas de salud están mal preparados para hacer frente a las demandas y los costos de la atención crónica, por lo que, aunque muchas enfermedades no transmisibles evolucionan lentamente, tarde o temprano, tendrán que enfrentarlas, debido a que los modos de vida están sufriendo cambios de gran alcance a una velocidad impresionante. Un factor importante que debe ser tomado en cuenta es la carga económica que producen algunas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, problemas cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares y respiratorias, así como algunos cánceres que requerirán de una atención a lo largo de toda la vida de estos pacientes. Durante mucho tiempo se consideró que las muertes por enfermedades no transmisibles estaban relacionadas con el proceso de envejecimiento y quizá por esta razón no se les daba la suficiente importancia como carga de una atención crónica, porque no había tantos viejos. Actualmente se considera que en el mundo cerca de 35 millones de muertes al año se producen por enfermedades no transmisibles y están presentes no solamente en los pacientes viejos. Además, cuando menos el 40% de estos problemas son prevenibles. En México, las causas de mortalidad en las personas que fallecieron en 2017 no difieren mucho en cuanto a estas que se señalan desde la Organización Mundial de la Salud. Un problema también importante es el envejecimiento de la población. Cada vez es más el número de viejos por arriba de los 60 años que están considerando a futuro una dificultad o una carga por el tipo de padecimientos que generalmente se presentan en ellos, específicamente enfermedades no transmisibles. En México tenemos también este problema, ya que se considera que hay un número importante de viejos en este mundo, cerca de 13 millones por arriba de los 60 años, con todos los problemas sociales, económicos y de salud que tienen estos grupos, pero que se van a hacer mucho más importantes conforme vayan creciendo estos grupos. Otro grave problema es la obesidad y el sobrepeso. Se calcula que en el mundo hay cerca de 1.900 millones de personas con estos problemas. En 650 millones existe una franca obesidad y en 43 millones están considerados preescolares obesos o con sobrepeso, con todos los riesgos para la salud a los que están expuestos, así como los costos asistenciales que requerirán durante su vida. En nuestro país este es un problema mayúsculo. Ocupamos el segundo lugar con este padecimiento y la afectación en los niños es realmente alarmante. Si a lo anterior le agregamos la presencia de factores de riesgo, como el consumo de tabaco, dietas malsanas, inactividad física y consumo de alcohol, las condiciones se hacen más complejas y de más difícil solución. Ante estos retos, la prevención es sin duda la mejor opción. Se requiere de un cambio de actitudes y conductas de estas poblaciones por medio de la promoción de la salud a través de programas educativos de información adecuada, así como de una vigilancia y orientación en los primeros niveles de atención sanitaria para lograr impactar favorablemente a las personas y que les facilite la adopción de modos de vida saludables. Para alcanzar estos cambios es indispensable la participación de los individuos, las familias, las comunidades, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las diversas instituciones. El desarrollo de la promoción y prevención de la salud. La promoción de salud viene transitando y fortaleciéndose desde el siglo pasado, pero fue a partir de la década de los 70's en que se le prestó mayor atención. En el presente siglo ha desarrollado un mayor espacio de realización y consolidación. La primera vez que se usó el término promoción de salud fue en 1945, por Sigridis, médico suizo, historiador de la medicina y experto en salud pública. Definió las cuatro grandes tareas de la medicina, promoción de salud, prevención de riesgos y enfermedades, curación y rehabilitación del enfermo. La promoción como concepto de salud se empieza a abordar por la Organización Mundial de la Salud en 1978 en Alma Ata, donde se adoptó la meta de salud para todos. En esta declaración se reconoció formalmente el enfoque de cuidados primarios de salud como estructura para el mejoramiento de la salud en todos los habitantes del planeta. Además, se subrayó el papel de la atención primaria como el elemento nuclear de los sistemas de salud para prestar servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios. Y también se refirió a actividades educativas sobre los principales problemas de salud y sus métodos de prevención. Posteriormente, el 21 de noviembre de 1986 en Otagua, la OMS lleva a cabo la primera conferencia internacional de promoción de la salud. El objetivo estaba dirigido a implementación por parte de los países industrializados de los principios sostenidos en la declaración de Alma Ata, como era la de proporcionar salud para todos los individuos. Allí se redactó un documento conocido como la Carta de Otagua. Donde se define la promoción de salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta. Se propuso que para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Se consideró que la política de promoción de la salud debe abarcar múltiples sectores sociales y no es prioritaria solamente del sistema de salud. En esa Carta de Otagua aparecen los lineamientos necesarios para realizar la promoción de salud con éxito. El primero, la elaboración de políticas públicas saludables, la creación de ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar aptitudes personales y reorientar los servicios de salud. La Organización Mundial de Salud efectuó otras conferencias internacionales relacionadas con el tema de la promoción de salud. La segunda conferencia fue realizada en Adelaida en 1988, en donde se puso énfasis en las políticas públicas saludables. En esta segunda reunión se renuevan los compromisos establecidos en la Carta de Otagua con un interés especial en la salud global y en una alianza por la salud. La tercera se efectuó en 91 en Suiza con el tema Entornos propicios para la salud. La cuarta se llevó a cabo en 97 en Indonesia. Aquí el tema fue la acción comunitaria, además de reconsiderar a los determinantes de la salud como un factor importante. Se señalaron también las estrategias a seguir y cuáles serían los principales retos en la promoción de la salud en el mundo en el siguiente siglo. Un hito en este proceso para lograr un continente más saludable fue la quinta conferencia mundial de promoción de la salud celebrada en México. En el año 2000, con el título de promoción de la salud hacia una mayor equidad. Estuvieron presentes delegaciones de la mayor parte de los países de la región y se firmaron la Declaración Ministerial de México para la Promoción de la Salud, de las Ideas a la Acción, conocida como la Declaración de México, a partir de la cual los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud se comprometieron a fortalecer la planificación de actividades de promoción de la salud, dándoles más espacio en las agendas políticas y en los programas locales, regionales, nacionales e internacionales. Quedó establecido, además, un enfoque especial a la reducción de la pobreza y a las metas particulares de salud, subrayándose las interrelaciones entre la pobreza y la necesidad de más inversión en salud. Las metas acordadas para el año 2015 incluyeron la reducción de cuando menos dos terceras partes de la mortalidad infantil, de acuerdo con los niveles existentes en 1990, y reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes bajo los mismos parámetros. Detener, además, el incremento de la elevación en la prevalencia de VIH-Sida y continuar el sostenimiento de apoyos a otras iniciativas internacionales como el combate a la malaria y a la tuberculosis. Posteriormente, en Bangkok se celebró la sexta conferencia, en la que se retomó la inquietud del alcance de la promoción de salud en un mundo globalizado y se hizo el compromiso de lograr que esta disciplina permitiera que las personas pudieran ejercer un mayor control sobre los determinantes de salud y lograr de esta manera mejorarla. Todas las personas, por esta sola condición, tienen el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación. En octubre de 2009, en Nairobi, se realiza la séptima conferencia, en donde se destaca la necesidad de promover la justicia social y la equidad en salud, implementando las recomendaciones de la Comisión de Determinantes Sociales de la misma HOMOS, así como acelerar el logro de metas de desarrollo nacionales e internacionales y promover la distribución de recursos. La octava conferencia en Helsinki, en 2013, con el tema Salud en todas las políticas, se convocó a los gobiernos para que incorporaran la salud y la equidad en salud en sus agendas y se avanzara en sus capacidades institucionales, recursos y estructuras, con el fin de alcanzar todas las metas. Se revisaron los avances y el impacto alcanzado desde la primera conferencia de Otagua, así como la contribución de la promoción de la salud en la renovación y reforma de la atención primaria de la salud. En la novena conferencia celebrada en China, se reconoció que la salud y el bienestar son fundamentales para el cumplimiento de la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y se reafirmó que la salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo social compartido y una prioridad política para todos los países. Quedó el compromiso de invertir en salud, garantizar la cobertura sanitaria universal y reducir las desigualdades sanitarias entre las personas de todas las edades. Para terminar con este recuento de las reuniones internacionales enfocadas a la promoción de la salud, a finales de octubre de 2018, en Astana, se reunieron delegados de los países del mundo para renovar el compromiso con la atención primaria de la salud en esta nueva era, donde los objetivos de desarrollo sostenible y la cobertura sanitaria universal son los ejes del desarrollo y de la salud mundial. En esta nueva declaración, se mantuvo el objetivo de tener la mejor salud posible para todas las personas y también se asumió el liderazgo de los países en promover y proteger el derecho a la salud de su ciudadanía, teniendo presente un enfoque multidimensional de la salud, abordando los determinantes económicos, sociales y ambientales de la salud e incorporando un enfoque de salud en todas las políticas, no solamente implicando los servicios sanitarios. Se reconoció también que existen muchas necesidades de salud de las poblaciones no cubiertas, especialmente para las personas más pobres y vulnerables. Se propuso satisfacer las necesidades de salud de todas las personas a lo largo del ciclo de vida a través de servicios integrales de prevención, promoción, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. De esta manera, se completó el círculo iniciado en Alma-Ata en 1978, 48 años después. Conclusión. En todas las reuniones organizadas por la OMS, se ha coincidido en que la promoción y prevención de salud es un proceso complejo que es difícil llevarlo a la práctica, pero que permite a las personas, cuando se logra, incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Por otra parte, se ha hecho conciencia de que es indispensable el desarrollo de políticas públicas que mejoren no solamente los sistemas de salud, sino las condiciones sociales, ambientales y económicas que impactan en los determinantes de salud y que, al abarcar espacios y temas de tan amplios, muy amplios y diversos, tienen costos económicos importantes, que no están al alcance de todos los países del mundo, pero que de lograrse, redundarían en un futuro en la mejoría de las poblaciones y en la reducción de costos por la atención médica, que en algunos casos ya no sería necesaria. México ha participado como país en todas estas reuniones y ha intentado y logrado implementar cambios y mejoras estructurales en el aspecto salud. Existen evidencias de mejoría en los indicadores de cobertura y acceso a la salud, así como también en lo que se refiere a los determinantes sociales, sin que, por supuesto, se hayan alcanzado los niveles óptimos en ninguno de ellos. Recientemente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud, se estableció que tanto las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como la sociedad en su conjunto, se enfocaran a la realización de acciones de protección, promoción y prevención para el mejoramiento de la salud, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un México incluyente, con reducción de las brechas existentes entre los diferentes grupos sociales y regionales del país. En este proyecto, se reconocía que los retos epidemiológicos y demográficos eran de una magnitud mayor a aquellos que se enfrentaron en épocas pasadas, por lo que el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud necesariamente sería más complejo. Como proyecto, estaba enfocado a lograr mejoras importantes en la salud de los mexicanos y además, por medio de la participación coordinada de otros sectores y órdenes de gobierno, se esperaba alcanzar la reducción de las inequidades en los determinantes sociales. La interrogante exurge es hasta dónde se lograron los objetivos planteados en este ambicioso proyecto. Para concluir, considero que queda mucho por hacer, pero no podemos negar que se ha hecho un gran esfuerzo y se han dado pasos para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, lo más importante sería que empezáramos a revisar y a evaluar los resultados de todas las acciones que se han llevado a cabo durante todos estos años, porque de no ser los esperados, convendría exigir los ajustes y cambios que fueran necesarios. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.